Alrededor de las 17 horas, el personal policial de la localidad de Malvinas, Argentina, que corresponde policialmente a la departamental Colón, se constituye en un domicilio de calle Pedro Giacchino de dicha localidad, alertados por vecinos, los cuales observaban movimientos de extraño y también escuchaban gristos del lugar. Al llegar el personal policial, puede observar en la vivienda que se encontraban un menor, un bebé de 7 meses y un masculino, que dice ser el padre del menor. El mismo estaba llorando, lo que llama la atención al personal policial, observa que presentaba aparentemente algunos signos de violencia. Ante esa situación, se llama inmediatamente al servicio de emergencia, acude al lugar personal del dispensario, que es el que interviene en estos casos de sanitarios, y diagnóstica que el menor tenía lesiones en la zona lumbar. Ante esa situación, y la premura, lo trasladan al dispensario local y la persona queda demorada a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de Córdoba, que interviene en este caso. ¿No se sabe cuál es la imputación? Por el momento no, todo está en materia de investigación, se está tratando de establecer en qué circunstancias se dieron las lesiones, y lo que sí se pudo establecer es que se encontraba el papá con el menor, solos, y la mamá estaba aparentemente en el trabajo. Lo último, ¿el nene está bien? El nene está bien, las lesiones constatadas por el personal facultativo dieron de que no corre riesgo su vida, sí, obviamente, que necesita cuidado por parte de pediatra, pero gracias a Dios no resistiría gravedad a su vida. Gracias.